La revolución islámica de Irán ha dejado perfectamente claro, y no con palabras, sino con hechos, a partir del año pasado y en los últimos 40 años, que es un país muy serio. El presidente ha dado la orden definitiva de interceptar a todos los cargamentos de armas que se envíen al país venezolano y ha anunciado que el régimen será expulsado, así se tenga que utilizar la última opción que está sobre la mesa, la cual es una intervención militar. El conjunto de la revolución islámica que está enviando un barco con aditivos químicos fundamentales para activar una importantísima refinería de Paraguaná, un complejo de refinación que hasta el 2011 era el más importante del mundo. Estaría creciendo la presión a nivel internacional. El país norteamericano ha impuesto hace algunas horas una fuerte amenaza al régimen del Medio Oriente y al país venezolano, afirmando así que destruirán cualquier misión o arma destructora que los aliados envíen a Nicolás, ya que no se permitirá que la dictadura se fortalezca con armamento violento, la cual ponen en peligro los países cercanos, los cuales son Colombia, Brasil y Argentina. Todos los tanques, aviones y buques destructores deberán activar su mecanismo para derrocar al régimen del poder. El país norteamericano estaría realizando una nueva jugada para llegar a atentar a la dictadura de Nicolás. Y si éste llega a obtener algún tipo de armamento de misiles del Medio Oriente, el país norteamericano va a actuar, ya sea desde Panamá o del país colombiano, o desde cualquier parte, de hecho desde el mismo país norteamericano, donde llegarían a utilizar satélites o con simplemente utilizar un avión no tripulado, o ya sean varios aviones no tripulados, con proyectos para así poder localizar dónde es que se encuentran los misiles que Nicolás ha obtenido por parte de los del Medio Oriente. Para entonces así poder realizar un ataque hacia ese objetivo, simplemente es que Nicolás no vaya a tener en su territorio ningún tipo de arma de los del Medio Oriente. Pero presten atención a toda esta información, esto también es probable de que estén vigilando a los del Medio Oriente, quienes volverían a llevar buques y esta vez no con gasolina, o incluso también podría ser con gasolina, pero partes de armamento para armar misiles. A partir de ahora cualquier movimiento que hagan los del Medio Oriente pueden realizar un conflicto entre el país norteamericano y Venezuela. Nicolás y su régimen se encuentran desesperados porque no tienen dinero y están dispuestos a hacer lo que sea por obtenerlo. También para hacerle la jugada al país norteamericano, porque Nicolás probablemente va a ganar dinero con esa venta y esa compra de armas. Y como él va a ganar dinero, lo va a hacer sin importarle lo que pueda suceder en el país venezolano. Nicolás estaría analizando un escape, señores. Así como lo están escuchando, el dictador de Venezuela estaría analizando un escape al país de Turquía. En el caso de que la situación se coloque complicada, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía habría reunido con Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. El ministro turco ya venía de otros países como Colombia y Panamá. Pero realmente, ¿qué fue a hacer a Venezuela? Eso está como bastante raro, como bastante sospechoso, porque la pregunta es, ¿para qué fue este ministro de Turquía a Venezuela? Bueno, todo esto ha sido para agradecer por una escuela que están haciendo en el país de Venezuela. Y claro, una gira siempre va a ser una buena fachada. Pero qué casualidad que finalice en el país de Venezuela. Eso está como sospechoso, como raro. El canciller turco también destacó la importancia de fortalecer los lazos con Latinoamérica. Por ejemplo, habría dicho que valoró las relaciones con el país de Panamá por su democracia y todas estas cosas. Pero algunas fuentes en Panamá, allegados a la cancillería del mismo, también habrían indicado que parte de esas conversaciones cabría la posibilidad de que Nicolás Maduro pudiera ser recibido por algunos países amigos de Turquía. Y esta es la primera opción, señores. El país de Turquía podría ser la primera opción para que Nicolás Maduro se vaya. Ya antes se habría mencionado Panamá, pero resulta que Panamá parece que no sería un lugar muy especial y muy adecuado para Nicolás Maduro debido a la cantidad de venezolanos que se encuentran en este país y por lo pequeño también que es. Nicolás Maduro no podría vivir en Panamá de manera cómoda, a pesar de que ya en el pasado se había arreglado algo y hasta le habían arreglado una casa donde este señor iba a vivir. Pero bueno, el mundo va cambiando, señores. Y ahora, como todos quieren ver, a Nicolás Maduro fuera de Venezuela, todos estarían tratando nuevamente de facilitarle un lugar dentro de una negociación. Pero Nicolás Maduro en paralelo ahora sigue como si la C.E.I. no fuera a detenerlo o si el país colombiano no pudiera entrar con su ejército a buscarlo. Aún más el país estadounidense. También recordemos que un movimiento en falso haría que el gobierno estadounidense entrara por Nicolás Maduro. Y por ejemplo, estaría diciendo que si Nicolás Maduro deja que Rusia entre con misiles a Venezuela, porque estaría entonces entrando a Occidente. Y de algo que ya se ha estado hablando también, señores, es que Putin nuevamente ha mencionado con amenaza. Pero algunos piensan también que son solamente palabras. No es nada que sea concreto, pero algo es cierto, señores. Nicolás Maduro ahora busca algunas opciones por si las cosas se ponen realmente bastante complicadas. Con eso también que hizo el cambio del Tribunal Supremo de Justicia y no es más que un blindaje para Nicolás. Por si quieren detenerlo dentro de su propio territorio, sus enemigos. Pero también, señores, la C.E.I. ha querido detener a Diosdado Cabello, quien podría haber estado manejando el Tribunal Supremo de Justicia, pero no es así. Ahora este señor Diosdado puede llegar a ser detenido, o Padrino López, y estos pueden llegar a ser juzgados, pero el verdadero poder aún está en quien domine a la FAN y a los militares. Y ahora parece que este señor Diosdado Cabello es quien tiene más influencia por esos lados. Padrino López podría haber detenido a Nicolás, pero este realmente se retiró de cualquier acuerdo con la C.E.I., por lo que ahora se estaría significando en estos momentos que Nicolás no entregaría, por lo tanto, a Padrino López. Eso es lo que se ve por ahora. Eso es lo que se estaría viendo por el momento. De hecho, ya hay algunos más escépticos, algunos que no creen y que estarían indicando que esa podría llegar a ser una movida secreta de protección para Nicolás.